Les doy la bienvenida. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje transformador, uno que nos llevará a las profundidades de nuestra propia psique. Exploraremos un tema que ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de las creencias limitantes y el asombroso poder de nuestra mente. ¿Te has preguntado por qué algunas personas alcanzan alturas inimaginables mientras otras se quedan totalmente estancadas? La respuesta podría estar en las historias que nos contamos a nosotros mismos, en esas creencias que se arraigan en lo más profundo de nuestro ser. Bueno, las creencias limitantes son esas cadenas invisibles que restringen nuestro potencial influenciadas por nuestras experiencias pasadas, educación, sociedad y hasta por nuestros propios éxitos y fracasos. Son sútiles a menudo imperceptibles, pero con un impacto profundo en nuestras vidas. Ahora, debemos de saber o ser conscientes de los orígenes de las creencias limitantes. Por ejemplo, las experiencias pasadas, los incidentes de nuestra infancia y juventud pueden dar origen a creencias negativas sobre nuestras capacidades. Tenemos, por ejemplo, la educación y el entorno familiar. Los mensajes de figuras de autoridad en nuestra vida temprana pueden sembrar semillas de dudas o limitación en nuestra mente. También hay las influencias sociales y culturales, por supuesto. En la sociedad nos imponen normas y expectativas que a veces limitan nuestra percepción de lo que es posible o aceptable. También tenemos los éxitos y fracasos. Paradójicamente, tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos pueden reforzar creencias limitantes, haciéndonos temerosos de nuevos desafíos o reacios a probar cosas nuevas y experimentativas. Estas creencias actúan subconscientemente dictando nuestras acciones y decisiones. Te voy a dar un ejemplo. Una creencia como no soy lo suficiente bueno, por ejemplo, ¿no? Puede frenarnos de tomar oportunidades. Mientras que no merezco ser feliz, puede llevarnos a sabotear, nuestras propias posibilidades de éxito. Pero bueno, el primer paso para liberarnos de estas creencias es reconocer su presencia y cuestionar su veracidad. Es un proceso de introspección y análisis para entender que muchas de estas creencias no se basan en nuestra realidad actual, sino en interpretaciones pasadas. Tenemos el poder de la mente. La mente humana es una fuerza extraordinaria capaz de influir tanto en nuestro mundo interior como en nuestro mundo y nuestra realidad externa. La neurociencia moderna ha revelado que nuestros pensamientos y creencias tienen un impacto tangible, no solo en nuestras emociones, sino también en nuestro bienestar físico. Nuestros pensamientos diarios forman base de nuestra realidad. Quiero decir que si nos centramos constantemente en lo negativo, tendemos a traer más negatividad. Por otro lado, un enfoque totalmente positivo puede abrirnos a puertas nuevas, oportunidades y experiencias. Esta es la premisa básica detrás de conceptos como la ley de atracción y el pensamiento positivo. Tenemos también la neuroplasticidad, la capacidad de cambio de la mente. Uno de los descubrimientos más fascinantes en la neurociencia es la neuroplasticidad, la habilidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Esto significa que podemos reestructurar nuestras redes neuronales con nuevas experiencias y aprendizajes. La aplicación aquí es poderosa. No estamos fijos en nuestras formas de pensar y sentir. Podemos cultivar nuevas formas de percepción y reacción. Ahora, el impacto de la meditación y la atención plena en sus prácticas han demostrado tener un gran impacto significativo en la mente. No solo reducen el estrés y mejoran la concentración, sino que también puede llevarnos a cambios totalmente positivos en el cerebro, como el aumento de la materia gris en áreas asociadas con la empatía, la autorregulación y la conciencia. Ahora, aplicando el poder de la mente, ¿cómo podemos aplicar este increíble poder? Comienza con la conciencia. Ser conscientes de nuestros pensamientos y cómo nos afectan. Luego, a través de prácticas conscientes como la visualización positiva, la afirmación y la meditación, podemos empezar a cambiar nuestro diálogo interno y, por ende, nuestra experiencia de vida. El poder de la mente no es solo un concepto metafórico. Es una realidad respaldada por la ciencia que podemos aprovechar para mejorar nuestra vida a través de la autoconciencia y el desarrollo personal. Podemos utilizar este poder para superar creencias limitantes y abrir un mundo de posibilidades infinitas. Vamos ahora a las creencias limitantes. El proceso de desmontar creencias limitantes es esencial para liberar nuestro verdadero potencial y abrirnos a nuevas posibilidades de vida. Estas creencias, a menudo, están arraigadas profundamente en nuestro subconsciente y pueden actuar como barreras invisibles que nos impiden alcanzar nuestras metas y, por supuesto, nuestros sueños. El primer paso en este proceso es la identificación. A menudo, a menudo, vivimos con estas creencias sin siquiera ser conscientes de su presencia. Comienza por cuestionarte a ti mismo, a ti misma. ¿Qué creencias tengo sobre mis capacidades, mis relaciones, mi salud, mi carrera? Observa los patrones recurrentes en tu vida. A menudo, son indicadores de creencias subyacentes. Por ejemplo, una vez identificadas, es crucial cuestionar estas creencias. Pregúntate, ¿es esta creencia verdaderamente mía o es algo que he adoptado de otros? Hay evidencia real que respalde esta creencia o se basa en experiencias pasadas que ya no son relevantes. Este proceso de cuestionamiento puede ser revelador y a menudo desafía nuestra percepción de larga data. Después de desmantelar una creencia limitante, es importante reemplazarla con la nueva creencia empoderadora. Por ejemplo, si desmontas la creencia, no soy lo suficiente bueno, podrías reemplazarla con, tengo valor y capacidad para lograr mis objetivos. Este paso es crucial para asegurar que no caigas de nuevo en patrones de pensamiento negativos. Existen diversas técnicas que pueden ayudarte en este proceso la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, es una herramienta efectiva para cambiar patrones de pensamientos negativos. La escritura reflexiva, la meditación y la visualización también son métodos poderosos para trabajar la reconstrucción de tus creencias. Desmontar una creencia limitante no es un evento único, es un proceso continuo. Es vital mantener la conciencia y la práctica regular para asegurar que las nuevas creencias empoderadoras se arraiguen en tu mente. Celebrar los pequeños éxitos y avances en este camino pueden ser un poderoso refuerzo para el cambio positivo. Al desafiar y reemplazar estas creencias, abres la puerta a un mundo de nuevas posibilidades y comienzas a vivir una vida más libre y satisfactoria. Recuerda, la clave está en la constancia y la práctica regular para lograr un cambio duradero. Una vez que hemos identificado y comenzado a desmantelar nuestras creencias limitantes, el siguiente paso esencial es construir nuevas creencias que nos empoderen y nos alineen con nuestros verdaderos deseos y aspiraciones. Este proceso es fundamental para crear un cambio duradero en nuestras vidas. La creación de nuevas creencias comienza con un fundamento de autoconocimiento y aceptación. Reconoce tus fortalezas, tus logros y lo que te apasiona. Comprende que eres merecedor de éxito, felicidad y amor. Esta base sólida es crucial para el desarrollo de creencias positivas y empoderadoras. Desarrolla afirmaciones que reflejen tus objetivos y valores. Por ejemplo, si has desmantelado la creencia, no soy capaz de lograr mis sueños, puedes formular una nueva creencia como tengo la habilidad y la determinación para alcanzar mis metas. Es importante que estas nuevas creencias sean realistas y alcanzables para que sientas una verdadera conexión con ellas. Utiliza estas técnicas como la visualización y la afirmación diaria para reforzar estas nuevas creencias. Imagínate a ti mismo, a ti misma viviendo, experimentando la realidad que estas nuevas creencias apoyan. Repite tus afirmaciones regularmente para solidificarlas en tu mente subconsciente. El entorno juega un papel clave en el esfuerzo de nuestras creencias. Rodearte, por supuesto, de personas que te apoyen y reflejen los valores y creencias que deseas adoptar puede ser tremendamente beneficioso. Busca comunidades, mentores, amigos, amigas que te alienten y te inspiren. Como cualquier habilidad, la construcción de nuevas creencias requiere práctica y paciencia. Puede haber momentos de duda o de recaída en viejos patrones de pensamientos. En esos momentos es crucial recordar tu compromiso con el cambio y volver a enfocarte en tus nuevas creencias. Reconoce y celebra cada paso que das en este viaje. Cada momento en que eliges tu nueva creencia sobre una limitante. Estas construyen una nueva realidad para ti mismo, para ti misma. Construir nuevas creencias es un proceso activo y continuo que requiere compromiso, práctica y apoyo. Al adoptar y reforzar creencias que resuenan con tus verdaderos deseos y potencial, abres la puerta a un futuro lleno de posibilidades y éxitos. Recuerda, las creencias que eliges sostener son las que darán forma a tu vida. Di fin a las creencias limitantes, a esas barreras invisibles que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Pero el poder de la mente es extraordinario y somos capaces de remodelar nuestras creencias. Este viaje hacia la liberación de nuestras creencias limitantes no es fácil, pero es increíblemente gratificante. Te invito a unirte a este camino de descubrimiento y transformación. Desafía tus creencias y abraza el cambio y observa cómo se transforma tu mundo. Recuerda, en el juego de la mente, tú tienes el control. Bueno, me despido con un abrazo grande y fraternal. Ramji Singh Gracias, por ver el video.